Con las palmas arriba, el grito, el grito, el grito ¿Quieren que siga? ¿O paramos? ¿Seguimos entonces? Con más cumbia, esto es tributo Tributo oficial a Marazona y Concepción Cumbia no es nada, esto se le dice ¡Vamos! Yo me enamoré ¿De quién? Me enamoré, que suena lindo eso, dice Yo me enamoré ¿De qué? Me enamoré ¿Cómo dice usted? Santa Chile, Santa Chile, yo te juro Me fui para el baile, me borraché Querí una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mi espalda, un santo Y una tanguita que se me dio Esa golita, esa golita que me enloqueció Esa golita me mató ¿Cómo dicen? Yo me enamoré ¿De qué? ¿De qué? Esa chica Me enamoré ¿Cómo dice un poquito mejor? Te dice Yo me enamoré ¿De qué? ¿De qué? Esa chica Ustedes son lindos A ver, dice Yo me enamoré Qué lindo Esa chica Me enamoré Un poquito más fuerte, dice Yo me enamoré ¿De qué? ¿De qué? Esa chica Me enamoré Eso Eso Yo me enamoré Esa chica Me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Esa chica Me enamoré Amor Amor ¿Cómo dice? Muchas gracias Muchas gracias chicos Muchas gracias Muchas gracias Qué lindo estar acá Compartiendo esta rata jornada musical como ustedes Chicos, estamos lindos Me enamoré Me enamoré Me dejaste una mañana Tan solita Y en mi casa Y yo que tanto te quería Yo íntimas como tirada Como dice toda la gente En el Calcaguero Loca Amor Amor Volviendo loca Dime lo que está pasando Porque un par de un patito Te la paso recorriendo Vos sos loca Vos sos loca Tu locura me hace enloquecer Vos sos loca Vos sos loca Y yo me vuelvo loco también Vos sos loca Vos sos loca Tu locura me hace enloquecer Vos sos loca Vos sos loca Y yo me vuelvo loco también Loca Y la palma salió Y la palma salió Y la palma salió Y la palma salió Música Me dejas una mañana, tan solita que en mi casa Solita y pequeña, yo me lo tomo sin nada Y en este abuelito loca, dime lo que está pasando Hoy en este camino, me la paso ratoneando Así, así, como dice el chorizo, ¿qué es lo que dice? Vos sos loca, vos sos loca Vos sos loca, mujer, vos sos loca Y yo me vuelvo loco también Vos sos loca, vos sos loca Vos sos loca, mujer, vos sos loca Y yo me vuelvo loco también Vos sos loca, vos sos loca Tu locura me hace enojecer Vos sos loca, mujer, vos sos loca Vos sos loca, yo me vuelvo loco también Eres una doña de mi vida Yo no entiendo, yo no entiendo eso Yo compro el juego de tu cuerpo Y sea solo para mí Pero fue difícil complicarte Yo te quiero con tu hermana, yo te quiero con tu hermana, me siento de ella son feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón Yo me callo con tu hermana, por la lluvia no sufrir Todos días en la cantina, uno me dice que sí, me derrobo con tu vecina Así, así, vivo llorando por tu amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón De corazón para no sufrir, todos días en la cantina, si tú no me dices que sí Me dices, 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 me dices ¡Muchas gracias! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para la banda Cumbia Nena! Concepción Tributo Oficial Camara Azul.